El Fondo Monetario Internacional señaló que la aprobación en Ecuador de la reforma fiscal presentada por el presidente Lenín Moreno en el marco de los compromisos con el organismo será un hito para completar el desembolso del multimillonario préstamo de 4.200 millones de dólares que concedió al país. La reforma fiscal presentada recientemente a la Asamblea Nacional ayudará a fortalecer las finanzas del gobierno y hará que el sistema tributario sea más simple y más favorable al crecimiento. La aprobación de esta reforma será un hito importante para el programa del gobierno apoyado por el FMI y facilitará completar pronto la segunda y tercera revisión combinada del programa dijo portavoz del Fondo Jerry Rice en un comunicado.